Bienvenidos de vuelta y continuamos con más información. Tal vez uno de los momentos más difíciles que tengamos que enfrentar en medio de esta pandemia del COVID-19 es la posibilidad de perder a un ser querido, a un familiar, producto de la enfermedad. Y precisamente el Ministerio de Salud está ideando todo un protocolo de ayuda y de soporte a quienes pierdan a un familiar. La situación va a ser bastante dramática porque en algunos casos no vamos a tener la posibilidad de despedirnos de ese ser querido. Estamos con el doctor Yuri Kutipe, el exdirector de Salud Mental del Ministerio de Salud, que ha atendido nuestra llamada precisamente para hablarnos de este plan que el Ministerio de Salud está implementando para acompañar, doctor Kutipe, precisamente a las familias que pierdan a un ser querido en medio de la pandemia. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad esta es una experiencia que algunas familias van a pasar, una experiencia muy difícil. Normalmente es difícil pasar por la experiencia del duelo cuando es un ser querido. En la actual circunstancia, dadas las particularidades, inclusive el proceso de entierro o cremación, de hecho vamos a tener que hacer una variación en las costumbres y de pronto vamos a necesitar un mayor soporte, primero de la familia y tal vez luego de los profesionales. En ese sentido, estamos dando las recomendaciones a las familias que tuvieran la penosa situación de pasar esta experiencia de la pérdida de un familiar. En principio decirles que es importante siempre despedirse, pero en esta ocasión se va a hacer una despedida guardando la distancia para evitar el contagio, justamente que las personas puedan contaminarse, los deudos puedan contaminarse y en ese sentido no va a haber la posibilidad de tener un velorio, por ejemplo, pero sí se puede hacer un velorio simbólico como están haciendo ya varias familias que hemos podido acompañar con alguna prenda de vestir, con una fotografía, algún otro en ser de la persona fallecida. Se puede hacer un velorio para poder tener un momento de acogimiento familiar o con los seres queridos, inclusive conectados a través de videollamadas y poder recibir el apoyo verbal o a través de algunas acciones de parte de nuestros familiares. Nosotros también, nuestra parte, estamos empezando a implementar un sistema de llamadas para poder por lo menos conectarnos y atender algunas de las necesidades de escucha y también de resolver algunos problemas que se vayan presentando en el proceso de duelo a través de nuestros especialistas. Doctor Cutife, precisamente por ese lado iba mi pregunta. ¿Hay alguna línea a la que las personas que han perdido a un familiar en medio de la pandemia puedan llamar para recibir soporte emocional, psicológico por parte del Ministerio? Bueno, sí hay la línea 113, opción 5, donde se atienden este tipo de demandas, pero aparte de la línea, nosotros tenemos un equipo que ha empezado a trabajar, que sin necesidad de que llamen los familiares, estamos empezando a llamar algún contacto que obtenemos, de modo que podemos ofrecer nuestro apoyo en ese momento. Y en la primera semana tenemos programadas varias llamadas a las mismas personas para que puedan darse cuenta que este soporte es permanente. Ahora, hay otra situación que es tan dramática como la pérdida misma y es, en algunos casos, las familias, por ejemplo, van a convivir con el cuerpo de la persona fallecida por algunas horas y en algunos casos, y en la medida de lo posible, esperemos que eso no sea así, hasta por 24 horas. Y esa situación también debe ser estresante y agobiante para la familia porque tener el cuerpo ahí, no poder acercarse, implica un impacto emocional bastante fuerte. ¿Cómo tratar esos casos? Y eso no debe ocurrir, lo que debe ocurrir es que prácticamente de inmediato pueda acudir el personal, tanto de la policía como de los servicios de salud correspondientes a recoger los restos o el cadáver de acuerdo a los procedimientos que se han establecido. Pero en el caso de que hubiera alguna demora, no debe pasar esto de unas dos o tres horas, ¿no? Y en ese caso, lo que se recomienda es, primero, cuidar la salud de los deudos, ¿no? Para eso es importante, bueno, en ese momento cerrar la habitación y esperar que vengan, digamos, las personas que están en responsabilidad de la movilización del cadáver, ¿no? Y mientras tanto, digamos, hacer nuestros contactos, llamar a nuestros familiares, ¿no? También es muy importante que las comunidades, que cada comunidad se solidarice, que los vecinos nos solidaricemos. No nos podemos acercar, si bien es cierto, pero sí podemos hacer una llamada de ayuda de modo que pueda realmente ser de utilidad en ese momento, ¿no? Ahora, lo que usted dice es muy importante. Hay algunos casos que ya se han dado de personas fallecidas en domicilios y yo he visto a través de las redes sociales personas que han dejado, por ejemplo, notas a los deudos, teléfonos de contacto, para que precisamente ellos también puedan servir de apoyo en este momento difícil. El trabajo comunitario, que la comunidad se muestre empática con quien ha perdido a un ser querido, es muy importante también. Y yo le pido que haga una invocación para que quienes se vean en esa situación puedan ser empáticos y colaborar también con quienes están pasando por ese momento difícil. Sí, sí, en estos momentos difíciles tenemos que unir nuestras fuerzas, tenemos que ser compasivos, ser solidarios, ¿no? Y desde el Estado hacer los mayores esfuerzos para hacer que esa solidaridad y la compasión llegue justamente a quienes tengan que pasar estas experiencias, ¿no? A nosotros también nos preocupa el proceso de duelo. El proceso de duelo se inicia con un velorio, pero se suele prolongar durante meses, ¿no? Y de repente en un primer momento vamos a tener el apoyo de varias instituciones, de los vecinos, pero lo que nos preocupa es acompañar en que el proceso de duelo sea lo más normal posible y no tengamos duelos complicados luego de meses, de modo que las personas terminen con un daño emocional, ¿no? Entonces, para eso estamos implementando con el apoyo de una organización de la sociedad civil este proceso de acompañamiento a los familiares quienes tengan la penosa experiencia de tener que asistir al fallecimiento de un familiar, ¿no? ¿Y en qué consiste ese acompañamiento del duelo? Porque es muy importante, después de la pérdida, ese tiempo posterior al entierro, a la despedida, hay todo un momento de asimilación, además de la ausencia de ese ser querido. ¿En qué consiste ese acompañamiento? El acompañamiento es estar disponibles, en este caso, a través de llamadas telefónicas, ¿no? A, digamos, los deudos durante el proceso que tiene varias etapas, normalmente el duelo, ¿no? Que empieza generalmente con una etapa de negación y termina ya con la aceptación y la superación del dolor, justamente del fallecimiento. Esto puede tomar varios meses y en algunas personas, especialmente quienes no tienen soporte familiar, quienes no tienen una red de soporte personal, ¿no? Con amigos, con allegados, generalmente son personas que suelen complicarse o también personas que vienen, que ya tienen un trastorno mental, un cuadro depresivo previamente o de cualquier otra índole como un trastorno de ansiedad que pueden empeorar durante, a partir del duelo, más aún en estas circunstancias. Entonces, el proceso es de acompañamiento. Nosotros le llamamos acompañamiento psicosocial a través de la vía telefónica, ¿no? Ahora, doctor, yo me imagino también que de acuerdo al contexto familiar, es decir, en una familia donde hay pequeños o hay niños de por medio, el acompañamiento y el proceso es distinto y la manera que actúa el programa que ustedes están desarrollando desde el ministerio es distinto y también con personas, adultos mayores, ¿no? Parejas, que en algunos casos uno de ellos se va a quedar solo y el duelo y el proceso también va a ser completamente distinto. Así es. Así es. En salud mental siempre actuamos de una manera personalizada, dependiendo de cada caso. No es como en otros ámbitos de la salud donde de repente hay ya estándares y que se aplican a la mayor parte de la población. En este caso, en cada caso requiere un manejo personalizado dependiendo de sus condiciones y en muchos casos la ayuda va a ser fundamentalmente conectar a la persona con justamente sus allegados, ¿no? Para que pueda recibir el soporte. De modo que es una tarea que empieza ahora y que probablemente va a tomarnos muchos meses, ¿no? Para poder acompañar a las personas que pasen por esta situación. Estamos encontrando personas que son receptivas, otras que no son tan receptivas, que tienen sus propios recursos personales, que tienen sus propios recursos familiares, que les puede ser suficiente para salir adelante. Pero hay algunas personas que sí requieren un soporte permanente, un estar ahí presente, un estar disponible de parte de un servicio de los profesionales de la salud mental. Doctor Cutipe, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada. Nosotros esperamos estar en contacto con usted para otra oportunidad, para que nos siga dando detalles sobre este servicio que está ofreciendo el Ministerio de Salud. Ha sido el doctor Yuri Cutipe, el director de salud mental del Ministerio de Salud, que ha conversado con nosotros sobre esta...